En la calle Campo Verde, corazón del barrio de Los Ángeles, tienes Bliss Plus. Es una tienda especializada en reparación de calzados y en hacer copias de llave. Afilado de cuchillos y encontrarás todos los complementos de calzado como cordones, plantillas y crema. Podrás comprar del mejor cuero, correas, bolsos y cartera. Y un pequeño bazar con tijeras, cuchillos y velas aromáticas. Todo con la máxima profesionalidad y los mejores precios. No lo olvides, Bliss Plus.